Uno de cada seis españoles convive con el dolor. Pocos periodistas lo han contado, lo han tratado en profundidad, pero los que lo han hecho, al menos los mejores, han sido premiados por la Fundación Grunental en sus novenos premios de periodismo. Hemos querido destacar la gran sensibilidad que este año han tenido todos los trabajos, casi medio centenar de trabajos presentados con los pacientes. Ha sido una edición donde ha premiado el paciente, se ha tratado el dolor desde el rigor periodístico, desde la información científica. Ya sea en radio, en papel, en digital o en televisión, los cuatro ganadores han contado historias de dolor, han puesto el foco en quienes lo sufren, también los niños. El 37% de ellos sufren dolor crónico. Muchas veces en ocasiones un malentendido sobreproteccionismo a los menores, muchas veces en los medios de comunicación, cuando aparecen los menores, cuidado, vamos a tener excesivo cuidado, tan excesivo cuidado que al final acaban desapareciendo, cuando precisamente, como en este caso en el de Cristina, pues tienen unas situaciones y unas historias tremendas que merece la pena contar. Y de los más pequeños a los más mayores, la periodista Ana Camarero se ha llevado el premio al mejor artículo sobre el dolor en prensa escrita, esta vez en la tercera edad y con la premisa de que cada persona lo sufre de forma distinta. Y sí que es cierto que yo creo que las personas mayores de 60 años, de hecho el artículo se publica en un blog que se llama 60 y tantos del país, no está total... la gente no es... no entiende cuando la gente mayor dice que tiene dolor, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención el dar a entender a la gente que cuando una persona con una determinada patología dice que tiene dolor, es que verdaderamente eso existe, ¿no? Pero estos premios también han servido para reivindicar el papel de la salud en los medios de comunicación. Los profesionales aseguran que no todo es política y que las historias sociales también pueden ocupar portadas. En los medios de comunicación faltan periodistas especializados que puedan cubrir los contenidos de ciencia y de salud en concreto mejor porque no un periodista generalista o de política puede asumir un tema de salud con facilidad y faltaría que los medios pudiesen dedicar más recursos a los contenidos de salud. Lo que pasa es que no siempre se tiene el tiempo oportuno o la dedicación para hacer un reportaje en condiciones o en profundidad para que sea atractivo, ¿no?, para el público. Y eso en las teles que vamos con mucha prisa siempre corriendo y que lo que prima es el hoy y no el mañana, pues no se valora. Tiempo y más interés en sus propios medios para la información sobre salud. De momento, estos premios seguirán poniendo de relieve los mejores trabajos periodísticos para que se siga informando. ¡Suscríbete al canal!